¡Soy! ¡Hola, muy buenas noches! Sean bienvenidos a este programa, a la cita de cada jueves, en riguroso directo. Muchísimas gracias, cada vez somos más y eso les fastidia a los golfos y golpas. Muchísimas gracias por prestarnos su atención la noche de cada jueves y en las diversas repeticiones. Hoy, como verán, vengo de amarillo preparándome para el día de... ¡Soy! Hay que tener cara. Bueno, hoy un programa que yo creo que es impresionante, vergonzoso, que da asco, vómito. Y claro, y donde voy a demostrar, hasta científicamente, que los chuches son los que nunca les falta la teta. O sea, las madres deben tener ya el pezón de tanto tirar, deben tener una roca encallecida. Usted no le pague estudio a su sí o ni a su hija, ¿para qué? No le van a dar nada, los chuches. Entonces, no se lo pillaron, no se muevan. Tranquilé, voy a presentar a mis amigos y amigas y enseguida empezamos. ¡No se muevan! Porque saben lo que somos. ¿Ustedes se acuerdan de Ángel Garó? Aquel que decía, ¡La definitiva! Un cómico que aparecía en un, dos, tres, que sacaba un chino y decía, ¡Piu! Fue el que inventó lo de Elías Canarias. ¡Soy! ¡Soy! ¡Hay que tener cara! ¿Y cuánto habrá costado eso? ¿Y qué chuche lo habrá hecho? Don Juan Fernández del Torno. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy lo dije bien. ¿Le dieron un préstamo con la percha esa? ¿Puedo pedirle un préstamo? No, no me dieron el préstamo, porque yo no soy. Ah, usted no es. Ni yo tampoco. Porque usted sabe lo que yo le agrego al soy. Sí, y además ponen un pájaro de amarillo, no es por nada. ¿Por qué se cree usted la camisa? Que no habla, que no canta y que no pilla, es decir, el verdadero canario. Me fui a hacer la foto para el soy y después cuando pongan gilicuca me ponen a mí. Estoy allí de amarillo. En fin, muchas gracias por estar aquí. A usted por invitar. A usted, va a empezar los juicios de Casarona. Mire, yo con todo lo que... Mire usted, lo del juicio de Casarona hace 25 días que lo mandaron y lo acaban de poner ahora. ¿Quiere leer una cosa? Tengo todo el sumario, que tengo las pestañas quemadas y con todo lo que ha hecho supuestamente algunos malandrines, las penas me parecen ínfimas. Pues se va a llevar usted una sorpresa, porque yo creo que no hay nada. Ah, no hay nada. No hay nada, no. Propiedades más que la aspirina. Algunos, yo. Algunos cogen... Un tipo, trabaja en una televisión y tal. No pongas en Facebook mentiras. Que me vas a hacer calentar y voy a hablar de Fundescan y de los sindicatos y de ti, de ti, de tu mujer. Es que me van a hacer calentar, porque... Coño, yo sé que la verdad está en verso jode, pero... No roben. No va bien. No me están dando leña ya. Don Pedro Martín Calero, muy buenas noches. Don Jorge Vargas, buenas noches. Yo soy chicharrero. Lo que pasa es que hoy no trae el chicharrero. Chicharrero. Y a ver cuándo aprenden de una vez que ser de Tenerife no ser chicharrero. Tinerfeño. Eso sí. Pero chicharrero es la gente que nació de la playa de Regla hasta la Salle. Esos son los puro chicharrero, en los cuales me incluyo. Yo sí soy chicharrero. Y sabe una cosa, y no le digo más. ¿Qué? Entonces yo qué soy, que nací en el barrio de Llambería. Lo que usted quiera. Siempre me creí chicharrero y tinerfeño. Lo de Canario me vino después. Con todo lo que hay vamos a discutir. Las cosas que me imponen, la verdad que no me llaman mucho la atención. Doña Dora. Yo como soy más competitiva. Te llaman Capitana Pescanova. A ti te voy a averiguar y yo también te voy a investigar. Y no digo por qué, no nada. Mira, Jorge, los que cuelgan eso no merecen la pena ni ser negros. ¿El qué? Los que me cuelgan a mí. Si a mí me han llamado de todo, mire. Que hablen aunque sea mal. A mí cuando me fatiga, cuando se meten con algunos de aquí, porque encima que vienen altruistamente. Pero a mí, a mí me han hospederastas. Y mariquitas. Me han llamado de todo. Cocainómano, ladrón, borracho, asesino, maltratador. Yo qué coño sé. La envidia es mala. Ahora cuando dispara, ¿sabes lo que hace la pistola? Ya me dirá que me van a matar. No, y también que te iban a matar. Que tengan cuidado porque la policía está investigando todas esas amenazas. Ah, que me iban así, la balacera. La balacera, que te iban a matar y tal. Si la policía conmigo, pero como ellos nada más que se preocupan cuando es con ellos. Porque mira que me pusieron a mí. Mañana no llega, te vamos a dar una balacera, te vamos a dar cuatro tiros. Así es. Nada, Dorita, te voy a investigar. Estás como Polita, por eso soy de la Soca. Te voy a investigar, Dorita. Cuando tú quieras. Si quieres te digo a qué policías tienes que ir y todo. Ya se apagó la pantalla grande enseguida. Hola, Roberto. Muy buenas. Don Jorge, buenas noches. Viene usted porque cuando aquí el uniforme es como la mili. Pero el otro día me dijeron, me dijo usted que teníamos que venir ya de Sport, que venía el verano, que además venían ya las Champions y esas cosas. Y había que tomarse las cosas de otra manera. Y está con un montón de escuñados míos que te dan salud. Yo no he tenido cuñados. Sí, sí, alguno me dice, no. Nada más que tuve cuñado una vez. Pero me mandan muchos recuerdos para usted, sí. Me mandan muchos recuerdos para usted. Bueno, pues se agradece. Se agradece. Y alguno te busca. ¿Te busca? Yo soy fácil de encontrar. Muy buenas, doña Ana Mendoza. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Fenomenal. Fenomenal. ¿El vidrio y clavido siguen pie? Sigue pie. ¿Y mucha gente hablando de él? Ayer había... Sí, mire, pero como teleciclo del reportaje lo vamos a dar nosotros. Lo repetimos. Vamos a hacer uno y lo vamos a traer nosotros. Bueno, pues comenzamos para Bingo. Vamos a ver cómo empiezo yo, porque es que también viene aquí, mandan a uno cada muerto. Es que me lo cuentan todos. O sea, en esta profesión, como en todo, hay de todo tipo de gente. Y en la vida hay de todo. Hay de todo. Por cierto, hoy apedrearon cosas que no aplaudo. El coche de Montoro y de Alicia Sánchez Camacho en Cataluña. Que está mal la cosa. Yo no aplaudo eso, pero no hagan culpable a nadie. Son ustedes los culpables por llevar a la gente a los extremos. Es que están llevando a la gente a la ruina. A los extremos. Y ustedes siguen robando y viviendo como les da la gana. Eso ya, las finas, las puristas de cama. Y los finolis, rateros finos, que no han hecho otra cosa sino robarles a la... Ahora se enfadan conmigo. Ya está este. Para buscar audiencia. Yo no necesito más ni quiero más. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Yo me tiro al monte. Y al que le fastidie, que se rasque. Ahora ahí está Alquistina en crema que es para los picores. ¿Saben ustedes que se hizo un telemaratón con la connivencia de todos los políticos? Se le cedió al organizador, que para que vean, el mal que le desee que entre en mi casa multiplicado por 100 al organizador de aquel telemaratón. Y el bobo de turno, que soy yo, el único que levantó la voz para decir dónde están esos alimentos, aquellas toneladas de alimentos. Yo puedo jurar y juro que hubo quien se levantó 70 mil euros. Ustedes dirán, doctora, ¿qué va a ser pescador? Ahora, eso es una carnada sugerente. 70 mil euritos, eso es una carnada. Bueno, yo no los he visto. Por cierto, también decían que el coche me lo habían regalado. No, pero el coche me lo compré yo. Pero lo estoy vendiendo, o sea, a buen precio. Si alguien le quiere, pues estoy limpiendo la escopeta. Carnada sugerente, 70 mil euros. Pero nunca se supe de esos alimentos. Yo sí supe dónde terminaron algunos. Y a mí los bancos, la palabra banco, ya lo dije, que la palabra banco a mí ya me enferma, aunque sea de alimento. Por cierto, estoy investigando al banco de alimentos. Y a uno que sale diciendo que recibe pollos, miles de pollos y miles de huevos. Y lo demás, ¿dónde está Mataríbele y Beríbele? Y recibe 200 mil euros por cuatro años, 50 mil euros, supuestamente para pagarle a los empleados del banco de alimentos. Pero para no perderme y que ustedes no se pierdan. Yo siempre he dicho que creo en las monjitas, en los belemitas y algún caso más en sonrisas canarias. Poco más. Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Con el hambre de los demás y las miserias, no sé cuál. Ahora, como ya no pueden utilizar, porque fue el timo de las tampietas, porque lo fue el telemaratón. No lo pueden utilizar, es lo que la gente dice, telemaratón. Vas a estar corriendo de las patadas en el culo que te voy a dar. Ahora se han inventado plan insular solidario. Quédense con la copla. Plan insular solidario, para que caigan otros 70 u 80 más. No lleven ni una bolsa de pipas, coño. ¿Usted quiere ayudar? Todos tenemos a alguien necesitado al lado. Désela. Y voy a... Lo juro, ¿ves? A mí de estas me matan. Voy a estar pendiente de qué se del cabildo. Los ayuntamientos. ¿Cuánto nos cuesta la movilización de fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cuánto nos cuesta los bomberos? La caravana, pues eso ya era un carnaval. ¿Cuánto nos cuesta todo eso? Pero además, juro, que voy a fiscalizar hasta el último paquete de garbanzos. Y desde aquí. Claro, los cabildos y los ayuntamientos se implican, le dan billetes públicos y después dicen, no, nosotros no es culpa lo que hacen. No, ustedes el dinero público lo tienen que fiscalizar. O sea, no le roben más los pobres, coño. No se hagan ricos con el hambre y las miserias de los demás. Que hay gente que lo está pasando muy mal. Muy mal. Y ya no hay comida, no hay comida, no hay comida. Hay un... Mira, hay una podredumbre por los chuches permitida. Permitida por nuestro gobernante. Y es más, otra. Para que mis amigos ahora opinen, vayan cogiendo, ¿no? Pues yo no me voy a callar. Ahora se está... Ayer se organizó, que por cierto me invitaron, yo ya estaba invitado también. Y no voy, yo no voy, no me inviten. No me invitan a ningún sitio que no voy a ningún lado y otra cosa. A los que me sigan mandando, gilipolleces. Imagen en el WhatsApp, que no tienen nada que hacer, los bloqueos. No me gustan los chistes. Los WhatsApp están para mandar mensajes de amor y cosas importantes. Salón gastronómico. Con el hambre que hay en la calle. Salón gastronómico. Ya me sonó mal a mí. Digo, coño, ¿y a mí quién me invita a un salón gastronómico? ¿Tú te imaginas a esa gente bien dontada a los vividores y vividoras estas? A comer, a jartarse de viandas y... Pues claro, hay un restaurante, el gusto por el vino, que lo organiza. Pero eso es privado. Y lo aplaudo. Y gracias, Toño, por la invitación, pero no voy yo a... Salón. Que no, coño. Me pongo a investigar. Aunque algún mal nacido dice que no trabaja o no. Tú sí trabajas. Tú echabas horas, pero trabajas poco. Me pongo a investigar. José Carlos Marrero. Organiza José Carlos Marrero. Aquel que estuvo en la SER, en la COP y que parecía que... Que nomeaba. Y después, nunca mejor dicho, arrastre ganado. Chorro. Guía del Cabildo. Una guía del Cabildo, entre él y José Achichel han fallecido, que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria. Le daba al Cabildo 300.000 euros anuales. 50 millones. Un chuche, un chuche. 50 millones de pesetas. Eso sí ponía... Casa Pepa. Especialidad en pescado fresco. Iba y la especialidad era carne y cabra. No daba uno. Una guía vergonzosa. Regonzosa. Contratado por Vagini en un montón de cosas. El otro día organizaste. Mire, con lo que organiza ahora. El arrastre ganado. El salón gastronómico con el hambre que hay. Salón gastronómico canario. De la comida canaria. El otro día organizaste... La acampada política de coalición canaria en la casa del agricultor. Pues yo calculo... Calculo. A lo mejor me equivoco. Que este al año se puede levantar entre 300, 200 y pico mil euros por organizar cuatro boberías. No trabaja. Lo echaron de la copia. Son los mismos. Mire, lo del Tenerife va a dar un sexto. Y después vamos a... ¿Sabes quién aparece como consejero y con tarjeta de oro del club? La que es Lucía. Están más consejos que Gandhi. Que daba Gandhi consejos. ¿Sabes otro que aparece? Te vas a asombrar ahorita. David Armas. El de la informática del ayuntamiento. El que echa a los empleados. Después le dan el concurso otra vez. Chupa a la novia de la alcance. Los chuches. Carlos Quintero. Mira, Quintero. Me estás haciendo calentar. Me estás haciendo calentar. Mira. Y no seas criticón que el otro día. Estabas hablando mal de mí con el italiano. Y después iba diciendo por ahí que el día 28 le cortan la luz al italiano. Que está tieso. Estoy mintiendo. ¿Quién me lo cuenta? Iberígualo. Y el último aviso, Carlito Quintero. The king of the night changa. Que eres un the king of the night changa. Estás en el borde siempre. Págale a la gente, Quintero. Págale a la gente. Déjate de amenazar a la gente. Porque te voy a... ¿Quieres que te saque lo de los datáfanos o lo de la bolsa de harina de trigo? ¿Quieres que te saque? Que diga quién se está comiendo el marrón de los datáfanos arriba en Hotel Candado. ¿Quieres que sigas? Tú has sido un presunto delincuente. Tú te mueves con malas artes. ¿Y sabe a quién? Soy brujo. ¿Sabe a quién han despedido? Al gerente del parque marítimo. Porque era honrado. Lo decíamos aquí. ¿Sabe qué le han hecho? Le han metido dos medusas en la piscina. De las que hubo en las Teresitas. Yo espero que el alcalde y los gandules se manden a mudar como tenían medusas en las Teresitas. Y diciendo, aludiendo que había medusas en el parque marítimo, han echado al chico. ¿Saben por qué? Porque no entraba por la banda de mafiosos estos. Yo tengo las fotos aquí, pero son sacadas con el móvil y no se verán bien. Vayan y vean cómo dejan los alrededores del parque marítimo. Y del palmetrum, que era lo que defendía este excelente, las discotecas de estos chuches. La mierda es vergonzosa. Ya sabes, Quintero, Quintero, datáfono y harina de trigo. Mi casa. Ah, que tenemos teléfono. Mi casa, E.T. No, no, como E.T. es mi casa. No, voy a hablar, de verdad, y le voy a dar todo mi apoyo. Ya lo digo a José Ángel Martín, que me lo quieren eliminar. Yo no sé qué ha hecho. Que no se me está oyendo. Ah, no se me está oyendo. Teléfono. Ah, teléfono. Que no, no hay teléfono. Ah, no hay teléfono. Ah, bueno, no me vuelvas loco, Pedro. Yo no me veo. Ya tengo bastante opora que intenta trastornar. No. Tremendos chuches estos que se han hecho con todo. Y ahora el parque marítimo, según sentencia, tiene que recibir un millón de euros de cuando estuvo Lujil. Vamos a ver quién se lo va a mamar. Pero el subillón, ¿por qué, Jorge? Por los alquileres y todo. Ah, recibir. El parque marítimo, tú podías poner ahí una casa tapadilla, lo que tú quisieras. Mientras estaba Valentín. Los niños de Cerolo podían hacer lo que quisieran, ferias de abril. Ahora, le mandaron el tocomocho a Luis Gil y ya no podían hacerme un velatorio. No, es que él creía que ese millón era al revés, ¿no? Todas las comidas de empresas públicas se celebraban en el parque marítimo. Sí, bueno, y política. Por cierto, Cristina, estás que ya hay averiguado. Yo en tres consejos de administración, Cristina todavía, tres consejos de empresas públicas. Y le contestaste a mi amiga Dora que ninguno. Nos dijo más de una mentira que hemos comprobado. Sí. Más de una y más de dos. Y de verdad, Cristina, me da pena porque no tiene necesidad. Mira, no te cede porque está acabada políticamente. No va al ayuntamiento. Pero era innecesario también. Pues si Ana y yo, bueno, no se va a mosquear. Si Ana y yo habláramos lo que nos contó en el coche. ¿Qué le parece a ustedes esto? Jugando con el hambre. Bueno, yo empezaría con una de las cosas. Yo hace unos años... Un salón gastronómico en plena hambre. Yo los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos. O sea, cuando me contaron la idea, pues me metí a saco para ayudarlo. Para ayudar sobre todo en una zona de la laguna, la zona del Padre Anchieta. Y después la única preocupación era que le consiguiese gente de allí para vender la revista. Una revista que se llamaba La Farola y tal. La Farola del Madre. Y después, la verdad que cuando vi la primera comida que llevaron a una asociación de vecinos, me quedé. Yo me callé la boca y me di la vuelta por no decir nada. Y a partir de ese momento corté las relaciones porque yo esto... Una banda. De todas formas, en el que hay un momento, digo, esta gente, esto hay que controlarlo. Pero Jorge, es que lo hemos hablado varias veces. Es que toda la... ¿Qué coño pinta una televisión matando el hambre? Supuestamente matando el hambre de un pueblo. Y después te llegan los alcaldes. ¿Ah, qué doy? Me van a acercar y tal. Aunque después alguna bobita dice que se estoy amenazando. Es que soy bueno. Me sale la bondad. Pregúntale a tu jefe que yo nunca le he pedido nada. O sea, que no amenazo para nada. Porque yo no soy de los que piden. Esos de los que ustedes se van de boncho y se tapan las orillas que hacen. Eso sí. Eso sí se tienen que... Esos son los finolis. Que los que van al clonáutico que se maman hasta las duchas. Y las luces leves. Pero son... No son la alta sociedad. No me toquen los pibri indeles, hombre. ¿Qué hace una televisión? Pero esto qué es. Un cabareo qué es. Que se maman todos. Y empresas que llevan... Bueno, lo voy a contar ya. Mire, eso desgrava un 14... Entre un 14 y un 17. Entonces hay empresas que llevan un contenedor. Queda como... Estupendo. Queda como un César Romano. Un emperador. Los logos de la empresa. Los logos de la empresa. Hace la factura. El golfo de turno se la firma como que la entregó. Y después desgrava esa mercancía. La cual se lleva otra vez a su almacén y la vende. Esos son los maratones. Y supermercados familiares hasta los topes. Ya no le cae más mercancía en los almacenes. Y después caen. Porque, claro, desintituciones públicas. Que yo sé, tú, lo sé también. La llamadita. Oye, pon ahí 2.000 euritos. Pon ahí. Y le caían un 70.000 vericócolos. Y jugando con el hambre. Ahora la gente en la calle. Si yo no llevo más ni una lata de aceituna con anchoa. Hay gente. Ahí en la iglesia donde yo vivo. Ya no tienen. Pero eso se lo da Alteza. Supermercado Alteza. De la familia de Jesús Manco. Que colabora. Y ahí lo veo yo palpable. Ahí veo yo las bolsas. Todo lo demás es un robo. Igual que este Gandul. Trabaja ya, José Carlos. Trabaja ya, hombre. Dante, pero tú qué eres. Consejero. Político. ¿Qué eres tú? Que llevas con el business. Los billetes de 500 los tendrás que meter así en la caja fuerte. Porque ya no te caben. ¿Y sabes por qué me cabreo? Ni envidia ninguna. Porque eso lo pagamos todos. Coño. Pandilla mantenido. Son siempre los mismos, hombre. Siempre. Los Carlos Quintero, José Carlos Marrero. David Armas. Raquel Lucía. Lo mismo. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué coño voy a pagar el estudio yo? Usted puede llevar el mejor proyecto del mundo al cabildo o al ayuntamiento, donde quiera. El mejor proyecto del mundo. Pero para arrancar necesito una ayuda donde después el cabildo o el ayuntamiento. Tú no vas a ganar un dineral. Dice, no, no hay dinero. Llevas la mierda más grande del mundo. Pinchada en un palo, un chuche de esto. ¿Cuánto quieres? 300 mil, toma. Tú tienes que acabar ya si es peor. Esto va peor, de verdad. Va peor. Están robando más. Ahora dicen, no es. Por tipos como este nos tiran pies. No. No por lo que yo digo. Por lo que ustedes hacen. Los insultan y les tiran pies y no vayan a votar. Coño, no vayan a votar. Yo me planteo para qué y cuál es el motivo para darle dinero a gente que colabora con la pobreza cuando debería ser darle dinero realmente al necesitado. El fondo público. Yo no entiendo eso que haga un convenio con el Banco X para darle 50 mil euros anual. Yo no se pregunte. Para los empleados del banco. Pero vamos a ver. Del banco de alineados. No dice que son voluntarios. Voluntarios uno, sí. Voluntarios ni yo. Ahora, yo quisiera saber. ¿La lista también la forman los militantes de los partidos? ¿Tú qué crees? Hombre, yo soy tan ingenuo. Y eso que yo no suelo beber. Aunque alguno porque critica, uno los critica, dice que bebemos. Ya digo, a mí me han llamado menospederasta y gay de todo. Yo no bebo. Pero yo le digo. Yo conozco a Juan hace, no sé. Mucho tiempo. Más años que. Mire que he estado en cenas con él en almuerzo. Jamás lo he visto. Pero que a quién llaman borracho ustedes. Vinagre, vinagre, narices, los canutos, canutos. No, yo lo digo porque. El mismo que me llamó a mí indigente. Bueno, a mí indigente, claro. ¿Ves cómo te llama? Es porque tú eres el banco de alimento. Te llama indigente porque él está montado. No, ahí tenía razón. Él está montado. Con 37 puestos que tiene él, en 37 cosas distintas. Y yo que no tengo, sino me trabajo en el colegio. Pero yo cuando me entero. La verdad que soy indigente. Salón gastronómico, pero jartarse ellos y ellas. Yo públicamente también. A mí uno de los salones gastronómicos por empresa privada me parece perfecto. A mí me parece fenomenal. Pero un car... Los hombros públicos. Pero dinero público. Y para alimentar al chuche de turno. Trabaja ya, Marrero. Trabaja ya, hombre. Jorge, este salón gastronómico... Que llevas con el rollo el arrastre ganado. Pero aquí, ¿cuándo había arrastre ganado, paño? No lo metieron por los ojos. Yo desde chico nunca veía a la gente. Yo recuerdo ver la plaza Toros así de la lucha ganaria. A tope. El parri y mercade. Y de pibe, mira que era yo callejero. Y golpillo. Nunca había arrastre... Vamos a ver un arrastre ganado. O es que se han puesto de moda los cuernos. Que es cierto que se han puesto. Jorge... Por cierto, ahora vienen unos alemanes que son de Quintana y Pornel. Digo para algunos que no pueden entrar por el culnante. ¿Usted no sabe que los cuernos son como los dientes? Que al principio molestan, pero luego ayudan a comer. Vamos a ver, yo nunca he entendido y a mí me supera cuando tú ves aquella cantidad de alimentos que había en esa plaza de la Candelaria y yo decía, ¿cómo se puede gestionar esto y cuánto personal tiene que haber para llegar? Lo lógico que tú cojas y se lo des a todas las ONG. Eso, sonrisas canarias, la monjita, quien sea. Eso es lo real. Pero es que es curioso. Allí no veía, sino alguna persona voluntaria que llevaba la cestita. Dora, pero voluntaria no, porque está cobrando esta platilla. No, alguna persona que voluntariamente llevaba su bolsita con su azúcar y tal, las empresas. Pero curiosamente, de ONG no veías a nadie. Yo entiendo. Que era lógico que tuvieran las furgonetas y los coches esperando para cargar desde la misma... La información aquí es un lobby. La información aquí es un lobby. Yo entiendo que a mí me odien a muerte y que digan barbaridades de mí, de mi familia. Yo no puedo tener pareja. ¿Cuántos se lo hicieron con los que venían en las pateras montando las ONG para vigilar, cuidar? ¿Cuánto ganó el laboratorio que hacía los análisis, que ponía análisis completo y era el básico? ¿Y cuántas organizaciones? ¿Te acuerdas cuando se calentó conmigo, segura, cuando dije, se están escapando del centro de la esperanza? Y menos mal que fui. Y yo tenía razón, me dio de todo primero. ¿Cómo es posible que tú vivas y te enriquezas de la miseria, la pobreza ajena? Dora, déjame decir una cosa. Es increíble. Y no es el solo, pero por ejemplo, este, el Carlos Quintero, el Davi Armas este, que vive al lado de mi casa. Caja Canaria, levantada la piedra, Davi Armas. ¿Qué le hizo el baloncesto? Davi Armas. Por cierto, el ayuntamiento perdió también el juicio contra las de Madrería. O sea, que hay que pagarle, como no puede ser de otra manera, a los de Madrería. Me cuentan que este se quiere quedar con la recaudación ahora, que a Félix Marrero no la han pagado. Que tiene que, supuestamente va a tener que absorber a los empleados y pagarle. La de empresas de Davi Armas, este, aparece más. Aparece más que el lute en las películas, cuando... Siempre son las mismas. De la España profunda. Es que... El mismo. No, y te viene, yo sentado, te vea. Eh, ¿tú qué dijiste en mi anoche? Digo, lo que me dio la gana. Te lo juro por mi padre de toda la tierra. No hace falta que lo jures. No, pues eso no es así como tú lo cuentas. Digo, pues, demándame. Ah, pues, verdad, yo estoy limpio. Siempre están limpios. Coches nuevos. No, y es verdad que están limpios. Seguro que... Y después, la hermana de la novia del alcalde. Digo, está trabajando, gandola. Es que está harto uno. Bueno, es que encima van de señorito, de honrado, de adalí, de qué. De a ver si tengo la cartera. Porque aquí dice un nombre y es como David Copperfield. Desaparece la cartera. Tienen limpio también. ¿Eh? No, yo limpito. Si no, la cartera la vira boca abajo. Y todo calderilla. Sigo diciendo, vendo el coche. Buen precio. Ahí lo que pasa, Jorge, es que en un resumen, para yo terminar, es que... Usted compenente. Sí, no, no. Es que mi opinión, y lo vengo diciendo continuamente, sí hay eso, las monjitas, varios sitios donde dan de comer a la gente. Y hay varias asociaciones que de verdad están dando el callo y haciendo un trabajo que no se da la publicidad. Pero, pero... Le damos publicidad y colaboro con la gente. No, pero sí, nosotros hemos hecho... Jorge, cuando pedimos medicamentos para Venezuela, Guinea Española... Pero déjame decirte algo que te afecta. Déjame, es que si no me muero la lengua me enveneno, para que la gente conozca. Aquí vino una vez, la traímos con todo... Raquel Lucía vino a dos programas. ¿Ustedes saben por qué se fue el programa? Tenía que ir a Alemania, ¿no? Sí. Y yo a Pearl Harbor. Se fue el programa puesto en hora de categoría. Mira, Raquel Lucía, tú deberías poner una alfombra roja a todos los programas con el nombre y besarlos permanentemente. Pues decía yo, para no meter a mis compañeros, si yo llego a alargar todo lo que sé de ti, desde tu secuestro. Esta fue la que intentaron secuestrar. El piano que te regalaron. ¿Cómo te pusieron a dedo y por qué en Madrid? No siga. ¿No sigo? No, que es muy fuerte. Si sigue. Es que es muy fuerte. Tienes razón. Tate callado, no siga. Tienes razón. Pero entonces, ¿por qué habla mal de uno? Va a hacer daño a otra familia. ¿Por qué habla mal de uno? Yo daño a la familia. No, si sigue. A ver si soy yo. No, pero déjalo quieto. Déjalo así, no siga. No siga. Bueno, pues entonces que no diga que esto aquí lo que pasa es que decimos la verdad y somos tan buenos que en el caso tuyo hasta nos la callamos. ¿Cuántos consejos de administración está? Así por arriba digo que entre 12 y 14. Yo creo que es verdad que esto es un programa que no tiene categoría de clase política porque no sabemos ser mamones. Eso es lo que les duele. Entonces el único argumento es que yo me entero de todo. Y por eso decimos que no voten. Yo soy Faru. Yo digo que voten. Y que quiten los mamones, como en las plantas. Se quitan los mamones para que la planta dé sufrida. Es que tengo la edad de la inteligencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues yo he variado mi concepto. Es decir, ya no solamente hay que ir a votar para votar en blanco. No, no. Estoy de acuerdo con el señor del Torco y con el señor. ¡Coño! No hay que ir a votar. O sea, lo estamos consiguiendo. Vamos a ganar las elecciones. No vayan a votar, hombre. A la pila ratero y ratera esta. Pero aunque no vayan a votar. Ya está la política. Van a haber políticos iguales que encima se dirán que han hecho una campaña. ¿Pero qué vamos a votar? ¿El machismo o el embribo? Pero la campaña... Ni machismo ni... Oye, ¿quién es así de esta mañana del Fernández? A ver quién se legítima. Ahora se ampara que lo digo. A ver quién se legítima democráticamente con un 80% de abstención. Sí, a ver quién... Mire, con un 80%... Esto no tienen vergüenza ninguna. Pero que no le queda más remedio que manda salón. Hombre, solamente le votan los que chupan. Claro. No, porque yo voy a votar los que chupan. Los dactiloscópicos. Dactiloscópicos, me gustó. Dactiloscópicos, los copios. Dactiloscópicos. No, no, no. Vamos a esto, no vamos a coincidir. Déjeme terminar a Pedro. Déjeme terminar a Pedro. Que no, que la culpa es mía, Pedro. Sí, y el resumen a lo que yo venía diciendo. Usted ha comentado unos actos que se han hecho. Lo que da vergüenza en este país es que lo que dicen en la situación que estamos, pues se siguen gastando el dinero donde no se lo tienen que gastar. ¿Cuánto crees tú que lo dieron al Marrero por el... Yo no lo sé. Lo que me llama la atención es que eso es la casa del agricultor de La Laguna, que eso es una cosa del cabildo. Lo organizó él, pero el cabildo... No, y después hay uno de algunos... Y Coalición Canaria, ¿qué hace ahí? Es que estamos... O sea, si estamos en una situación donde en La Laguna hay unas personas necesarias, pues hay que acabar con toda la perrafernalia, hay que acabar con eso y con lo que se hizo el domingo en la Plaza del Cristo. Que ya está bien, en la Plaza del Cristo están los viejitos al lado, que cada vez que hacen una fiesta les sube la... La atención. Hombre, me supongo, ya me lo dijeron una vez. Y siguen con fiesta y con fiesta. Y encima hundiendo el mercado de La Laguna. Y la gente en el mercado de La Laguna, como no se espabine, aquello se va a cerrar. Si cada vez que se va al mercado no se puede entrar. Los aparcamientos vas por debajo y te mandan por arriba. Vas por arriba... En el mercado de La Laguna hay muchos votos cautivos y comprados. Sí, claro, todos tienen allí la foto. Todos son de coalición canaria. Tienen las fotografías allí. ¿En qué estamos esperando? A este, por el salón astronómico, no sé, hermano, ni siquiera este querés, me estoy limpio y me declaro indigente. Indigente no, insolvente. Tanta solidaridad me parecía mucho. Para ser insolvente no hace falta. La nómina mía tiene más embargo que picadura de mosquitos te va en el superviviente. Mira, yo creo que menos de los 30.000 euros por los dos. Pero aquí no hay empresa. Mire, yo conozco un montón de amigos y amigas con carreras de marketing terminadas y tal que quieren montar empresas de organización de eventos. Con unas ideas, no con el de... Yo me entero. ¿Quién fue el de...? Soy. Eso está copado. Eso está copado en la organización de eventos. Mire, ahora, fíjense ustedes, ustedes se lo toman coña. Ahora, usted va a la compra en un supermercado y los únicos que pasan tranquilos la tarjeta que lo vean. Oye, ¿cómo estás, majestas y tal? Y aquella pasando la tarjeta. Pero ellos tranquilos. Son las mujeres los políticos o los políticos. Por cierto, el coche oficial no está para ir a hacer la compra ni para llevar a los niños al colegio. ¿Tú no ves los sudores que pasamos los currantes cuando pasamos la tarjeta y te pones a mirar para la máquina? Ya ves y quita. Tecleas y los sudores fríos. Tecleas la tecla, la clave. Y a ver qué pasa ahora. Y lenta y la cabrona se pone en el... Le quedará algo. El datáfono, el único datáfono que funcionaba rápido era el de Quintero. Cuando le cuente lo de Quintero, el datáfono. Y el datáfono. Y no sale, y no sale. Y no sale. Cuando pone así, está, hace pa. Dice, mira, yo dejo la comida porque ya me descompuso. Y el banco ya te corta la tarjeta por 0,01 céntimo. Sí, por la música de mierda. Y creo que ahora los bancos están a punto de montar algo que pongan. Ya está bien, carota. Cuando mandas el pin para sacar billetes te dicen, ¿por qué? Los bancos. A mí no me gusta ni los de los parques. Bueno, los de Santa Cruz. ¿Y por qué dice la tarjeta? No, pero ¿cuál es Santa Cruz? Pues los Santa Cruz los buenos se los mamaron. No, no. Los buenos están en casa de un político. Que los bancos están... Los buenos históricos están en la casa de un político. Pero ahora que dice banco, ¿viste el banco malo? No, no, para cambiar el vertercio. Ana. Es lo mismo. Estamos hablando de los mamones. ¿Pero es que esos son mamones todos? Vamos a tener todo el programa hablando de mamones. Yo quería comentar que las ayudas europeas del 2014 no las vamos a tener. Vamos a tener solamente ayudas a nivel nacional. No me extraña con mate lo que hay allí. La primera ayuda va a llegar el 30 de julio y la segunda va a ser el 30 de septiembre. Pero nada más que van a mandar pasta, arroz, lentejas, potitos y poca leche. Pero que Europa es un santo. Pero ¿cómo nos van? Mira, yo no quiero hablar del capo, de un capo también que cada vez que veo la televisión sale en la grama del norte, un empresario de aquí y todo del REA. Y el REA no es riquirra, que no es un riquirra, que el REA es otras ayudas europeas que se mamaron. Pero dicho esto, estoy hablando con, apunta para otro lado, ah no. Dicho esto, Europa, lo que yo dije el otro día, los 10 quesos amarillos, 10 litros de leche y no sé cuántos kilos de fresa. Vamos a ver, yo he trabajado por una empresa, si me quieren creerme, creen. E importábamos pulpa de fruta, de fruta, de fresa, con la cual se elaboraba mermelada. Regalando la mermelada, regalándola, iba al campo y tal. Yo regalándole al campo un contenedor, ganábamos 3 millones de pesetas por contenedor. Regalándola. ¿Tanto? Oiga, yo no miento nunca. No, no, yo no digo que no. Y la mermelada en aquella época se vendía 92 pesetas, imagínate. Que era más mala, por cierto, que el carajo. Ahora, si querías cagarte por la pata de pavar, lo mejor que había era mandarte una rebanada de pan con la mermelada esa. ¿Qué era? ¿El membrillo? El membrillo, también había membrillo y guayaba. Guayaba era azúcar pura y duro. Si había, pero si aquí en Ladronismo... Había una empresa, el azúcar aquí es más barato que en la península. Había una empresa en el polígono de Wismar que hacía caramelo y lo mandaba por la península y los traía para aquí. Un cambalaje. Y con la leche en polvo se ponía así. Un cambalaje, pero en fin. Doña Ana, que no va a mandar Europa, bastante ha mandado. Pues eso, pues lo que pasa es que las ONG serias están pasando... ¿Dónde están? Pues mira, son de esas canarias yo, la verdad... Sí, pero es que no sale de sonrisa porque los demás son lágrimas canarias. Sí, también es verdad. Después está lo de las mojitas que también es... Esa sí, esa es una moto. Llévelo todo ahí a la calle La Noria, a los velemitas en la laguna. En la laguna hay dos comedores también. Bueno, mira, tú no eres completo. Déjame, enfócame. ¿Tú qué? ¿Me vas a dirigir el programa ahora? ¡Que te calles ya, coño! ¿Lo ves? Esto lo recibo yo en mi casa permanentemente. A ver quién aguanta. Con mariconada. Y sin tintes sexuales. No te dejan vivir la gente. Mire, litio. Y dale el litio que se les va a la olla, a la perola. ¡Joder! Yo no te he enviado ninguno. No, tú no. No, porque no tengo WhatsApp. No, los voy a bloquear a todos los que me mandan. Yo no tengo WhatsApp. Oye, Ana, lo que dice era... ¿Europa manda alimento? Claro, claro. Yo pensaba que mandaba el dinero, las ayudas. Si todo lo que recauda de alimento y lo que manda Europa era para comer toda la isla durante el año. ¿Ya han visto algo que hay? Vamos. Mire, hoy... Sí, no, no, espere, se acabó, porque como no lo aprovecha... Esto... Hoy, no sé por qué, hay una inusitada expectación para el tema del Tenerife y el baloncesto. Ya lo juro por Dios, un montón de gente por la que me pararon. En el gimnasio está todo el mundo... No, me extraña porque el tema es... Como ustedes verán, va creciendo como los polvos royales la documentación del baloncesto. Entonces, yo ya tengo que hacer un resumen porque tengo diarrea mentale. Vamos a ver. No, mire, el cabildo que no se desmarque. Yo hago responsable al cabildo. El máximo responsable. ¿Por qué? Esto es un convenio de convergencia del baloncesto de Tenerife. Ahí interviene, entre otras, aparece la hija de un empresario, Begoña Jiménez Naranjo, hija de Ambrosio Jiménez, el del macrocentro comercial de Adeje. Nadie sabe qué pinta esa señorita ahí. Bueno, lo que ha hecho esa señorita, supuestamente lo que ha hecho esta señorita, o señora, en la Junta, aquí aparecen desde falsificación de firma, etcétera, etcétera, malversación de fondos públicos. Vamos a ver, para explicarle yo por arriba, y como el tema... Aquí aparecen, por ejemplo, en ese momento, fíjense, en la caterva que junta el cabildo. Se firma un convenio de unión entre un club llamado Canaria, una sociedad anónima deportiva llamada Tenerife Baloncesto, y un cabildo. El cabildo es nuestro. El cabildo se hace con el 40 y pico largo de las acciones. Esto es una millonada. De hecho, al teleférico del Teide se le quitan dos millones de euros. Dicen, no, es privada. Digo, ¿qué es? ¿Qué es el privado si el 49% del cabildo? Y el otro, no, no, no me jueguen al tocomocho, que le saco todos los papeles. Dos millones de euros. El montante, así para no alcanzarlo, viene a ser unos veintipico millones de euros que se van a tirar por una coca, si a esto no se le pone solución. También la Federación de Baloncesto, ahí mi madre, déjalo. Se junta en ese momento, don Dama Sorteaga, el trabajador. Hoy ha tenido algún follón en el ayuntamiento. Bueno, qué raro, lo raro cuando no lo tenga. Don Dama Sorteaga, lo mismo es la falta de trabajo, entonces cuando viene trabajo no sabe cómo va. ¿Como consejero de quién? Del cabildo. Fran Padrón es un señor que tenía o tiene una empresa de reforma. Fran Padrón reconoce, obligado por el atunero, pero que lo reconoce ya que tiene una deuda, él que cogió veinticuatro mil euros del club. Viva la madre que me parece. ¿El Juan Padrón no fue árbitro de baloncesto? Sí, es ese mismo. Árbitro de baloncesto, caballero templario y listo. Sobre todo ha sido muy listo. ¿Te pueden prestar dinero de una empresa? Que no lo prestó, lo cogió, él era el presidente y lo cogió. Dice, necesito veinticuatro mil euros. Eso es como si tú me das la llave de tu casa y yo llego y digo, necesito diez mil euros y te lo veo allí al rodadito. Ay, no me caiga la breva. Bien, sigo. Y Félix Hernández. ¿Ustedes saben quién es Félix Hernández? El gerente que hundió Teizol. Entonces los premian. Como hay que ir colocando a los chuches ahora para el baloncesto. ¿Quién lo colocó ahí? Teizol de quién era. Bueno, y como hablé de Teizol, al director de Caja Canaria en aquella época, a la cárcel. Porque va una ampliación de capital totalmente ilegal cuando la empresa estaba en quiebra. Puso el cabildo mucho, mucho. Millones de pesetas en Teizol. Digo, ¿para qué no? Como el cabildo no tiene nunca, está en ningún lado. Sigo. Para que vean que tengo la... Esto de la Caja de Ahorro que has dicho me parece muy interesante porque ya es hora de que nosotros que teníamos a la Caja de Ahorro como la Virgen de Canarias y la patrona de Canarias, yo me iba a ver una sorpresa y mire dónde llegó nuestra Caja de Ahorro. Evidentemente... Nuestra Caja de Ahorro tiene que aprender catalán ahora. Este Félix Hernández. Y gracias, y gracias a qué locos yo que ahí se van. Sí, los canarios de Canarias. Félix Hernández, un chuche también. Hay que colocarlo siempre. Aunque arruine lo que arruine. Bueno, aquí se va incorporando gente que cogen tarjetas. Hacen, bueno, hacen del club lo que les da la gana. Ya digo, se pueden ir por el sumidero más de veintipico millones de euros. Entonces, alguna que le falta un agua, que fue al colegio el día que llovió, no fue a clase el día que llovió. No, que quién era yo para amenazar, pero cara a cartón. Lo mío no son amenazas. Repito que los que amenazan son los que van buscando un rédito. Los golfos a los que ustedes alimentan y les permiten que jueguen con el hambre. No, yo aviso porque no quiero, quiero que esto se solucione y no se vayan veintipico millones de euros por el sumidero. porque aquí hay, después de ser visto por un abogado, hay amenazas. Están en las actas que tengo de la Junta, en e-mail que tengo aquí. malversación de fondos públicos, de dinero público, bueno, nada más que la cesión. Usted se imagina que si el Madrid y el Barcelona fueran sociedades anónimas, alguien del Madrid le dé las acciones al Barcelona. no se lo imagina, pues esto es lo que hizo el Cabildo con la Junta esa la que le dio las acciones. Tráfico de influencias, todo lo que quieran y más. Delito fiscal. Escuchen bien, delito fiscal. Y todo ello reclama al presidente un dinero que le pueden reclamar a él por su nefacidad. Uno, el atunero reclama dinero encima. Y no olvidar nombres tan selectos que aparecen aquí como José Manuel Victoriano Rodríguez, Fran Padrón, Manolo Gómez, Raquel Lucía, Asiera Madón, David Armas, todos ellos chuches del régimen. Chuches del régimen. El tema es tan delicado y lo digo, yo sé lo que estoy diciendo y yo me estoy jugando muchísimo. El tema es tan delicado que a la que le falta un agua porque no fue al colegio cuando llovió, le digo desde aquí, tu jefe que lo sepa. Hoy llamó una persona algo coherente y le dijeron no, te lo aclaramos y tal. Hasta el jueves. Pero dirán, Vargas, no, ya voy dando nombres y voy dando delitos. Hasta el jueves. Porque quiero salvar veintipico, como mínimo, millones de euros. Y el truco ese de llamar a empresas, amigas, y decir, darle al club cuarenta mil euros, darle al club cincuenta mil euros y después recompensárselo con subvenciones y ayudas de instituciones públicas, no lo sabemos todos. No lo sabemos. Y si la cuestión aquí es amariconarse, e ir al cabildo llorando y decir, ay, qué bonita estás, ¿cuánto te quiero? No, 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 mañana estoy allí con una peineta y zapatos de tacón. Usted me dirá. Yo que soy bastante... Sí, pero usted vio algo de esto. Yo que soy bastante... muy poco deportivo, porque yo lo único que hago sillón cuando me puedo sentar... No, es que hay gente que no entiende. Yo hablo mal del castellano. Yo me pregunto dos cosas. A mí no me interesan los privados. Eso no me interesa a los públicos. Si hubo sesión como presuntamente parece haberlo... No, no, como lo enseño y ahí... Como presuntamente parece haberlo, ¿dónde están los plenos del cabildo para tener... No quería decir nada... ¿Y quién lo votó? Punto uno. Es la pregunta. Y punto dos. Ojalá me esté equivocando, pero comienza usted a señalar... Oño, Vania, que estoy defendiendo a la Caixa, mi hijo, que gracias a la Caixa porque los de cada canaria eran una banda, los dirigentes. Con ese planteamiento y ese pequeño sendero que acaba de leerme de los papeles, me quiere decir que podíamos estar de nuevo en una situación análoga si la mente no me engaña. Eso parece más eso que caña. Si la mente no me engaña. Del caso deportivo de la década de los 80 versus caso Floreo. El hombre del monte dijo soy. Y sí. Sí. Lo que pasa y la pregunta que yo le hago a usted ahora, inteligente, ¿se va a comer el marrón Floreal otro Floreal como se lo comió el señor Floreal que era el más inocente de todos como aquella época que le dijeron que iba a entrar a la Caixa y por una puerta iba a salir por otra y se tuvo que tragar siete años para tapar el mamoneo de algún político sacado a hombro y de algunos amparados en el ayuntamiento? Yo solamente pregunto. Yo pregunto. Lo felicito. Tiene muchas similitudes y por eso coño, enseñando los plenos donde se acordó en pleno la sesión de millones de euros en acciones. Yo quiero saber quién lo votó eso. Eso, ¿quién? Yo lo que quiero saber es quién votó los millones de euros públicos por la borda. Y cómo le dan una tarjeta a Raquel Lucía y a David Yarma y cómo Frank Padrón puede disponer y cómo un piso que tienes alquilado por un jugador pasa una reforma por dos mil y pico euros. En estos casos no hay ningún control. Ninguno. Los bobos de que no corras que peor. Con lo cual nos van a empezar a dar leña. Ya digo, no pierdan el tiempo en intentar echarme a la calle que soy peor después. Megáfono, delante de Caizabán me mando cuatro salsillos, dos tatuajes, las greñas, me pongo extensión y me pongo este es un ratero, tu mujer te pone los tarros. Entonces, ¿cuánto más? A mí me parece bien que eso pueda ser apoyado por los grupos del gobierno del Cabildo, Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Popular que tanto defiende la pureza como no pregunta. Y después tenemos perdones, 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 después tenemos que todo se enlaza. Después viene, después de este programa ustedes vean esta casa nada más. Hablando claro, ¿saben con quién? Con Aurelio Obrego. Aurelio, te lo estoy poniendo en bandeja. Y o seas en Martín, ¿por qué no coges el teléfono? No seas cobarde, coño. Porque lo cesan y lo echan y tiene que comer. Porque no digan que van a coger. No lo sacrifiquemos. Yo creo que en este momento está, creo que en este momento por lo que yo sé creo que está en la calle en la campaña. Pues no se comprometa, coño. No, no, si se comprometió tiene que llamar sí o sí. O el pobre no puede intervenir. Oye, no, en serio, siga, no se me pierdan en banalidad. El gerente del parque marítimo le dije a un chico honrado a la calle, a la calle, porque se colaron dos meses. Me voy a cagar en mi muera, que yo no puedo más callarme. Jorge, lo que yo no entiendo, bueno, lo entiendo todo. A mí lo que me parece que una institución que todos los tenerfeños teníamos como algo limpio, algo, el edificio tan bonito en aquella plaza y tal. No hace mucho sacamos que se vean cuadros y obras de arte en los sótanos. Ahora sacamos lo de Basque. No, sacamos, y que el del Viericlavijo las obras de arte desaparecieron por la pala mecánica, no se dio cuenta. Estoy yendo a lo que hay. El compensionario del Viericlavijo está en caso un político. No, lo que estoy yendo es ahora a la institución del cabildo, algo que siempre, como que... Oye, y a ver cuando ponen la carta de remisión de Nelson en Almeida, que yo lo quiero ver. Como algo limpio, algo ejemplar, ¿no? Sabemos la ruina que supuso Teysol, sabemos la ruina que supone a los agricultores de la ruina. La ruina no, la mamanza de dinero público y como una institución como Caja Canarias, con Árbaro Alvelo al frente y Rodolfo Núñez fue a una... Coño, escucha lo importante que esto no lo sabe nadie, joder. No lo sabe nadie. Fueron una ampliación de capital una empresa que estaba en quiebra con 300 millones de las antiguas pesetas y me llamaron a mí para callarme y no me dieron ni un duro ni nada porque iban a la cárcel y llorando. Me voy amarga, no digas más, no cuentes más. Eso que se mueran mis hijos si estoy mintiendo. Pues a mí esto de... ¡Esta es la banda que hemos tenido aquí! Bueno, eso sí, hay algunos que viven y le permiten hacer de todo. A uno, joder, los delitos de pederastia de algunos, joder, no cogen la cárcel ni de coña. A otros le permiten hacer hasta la gachadilla y organizar lo no organizable. A mí no me dejan ni respirar, a mí ahora mandan alguien que me embargue otra vez. Mira, como no me embargue en la nariz. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, don José Ángel Martín, coño, con la ganas que tenía yo de hablar con usted. Pues ya estamos hablando. Porque yo, yo a ustedes que lo aprecio. Lo que pasa es que me da pena por lo que lo tienen acorralado como un poder como el cazador. Bueno, soy mal enemigo acorralado, ¿eh? Sí, pues por eso, eso me gustó, yo también, yo soy como la rata. José Ángel, ahora hablando en serio, ¿qué pasa en ese ayuntamiento? Vamos a ver, ¿qué quieren? Que no se hable del tema Teresita, tema Parque Marítimo, tema Empresa de Recaudación, tema Empresa de Informática, tema Mararía, y te dicen, ¿cómo José Ángel Martín? Y llegas hablando, el alcalde se lo tiene que cargar. ¿Eso qué es? ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿En Palermo? Bueno, no, es que a mí me suena eso, mafioso. Bueno, lo cierto es que yo creo que es más el ruido mediático que se ha generado que cualquier realidad que se viva hoy dentro del ayuntamiento de Santa Cruz. Si hoy dijo el alcalde que todo estaba tranquilo. Desde luego, entre yo y mi equipo de consejales del PSOE y casi todos los consejales, no puedo decir todos, de Coalición Canaria, es que la relación es excelente. No hemos tenido ni un momento de tensión que uno diga que sale de la normalidad de lo que pueden ser las meras discrepancias y opiniones en determinados asuntos. A partir de ahí se ha montado una campaña por determinadas personas. Miren, muy bien, a mí, yo en el fondo, lo he dicho muchas veces, me siento muy tranquilo y en el fondo casi que me hacen un favor porque, desde luego, estas campañas mediáticas al final suponen un aumento también en el conocimiento de uno y a un político eso le viene bien. Oye, yo no me meto en cómo trabaja ninguno de las campañas mediáticas, pero yo ir en mi tierra que como hables lo echamos, no, usted argumente, no, a este señor lo vamos a cesar porque ha mentido en esto, en esto, pero porque hable, a echar a alguien porque hable. Yo creo que mi partido ha sido claro y lo he dicho con toda claridad, José Ángel Martín no se lo toca, si a José Ángel Martín se le toca se acabó el pacto. Yo estoy muy tranquilo, el alcalde me transmitió desde el primer momento mucha tranquilidad, me dijo, me dio claves también de todo este asunto, yo las he entendido y simplemente me he dedicado a trabajar y además en estos meses yo les invito a todos a que sigan los tres plenos que quedan antes del verano y veremos muchos frutos y muchos resultados del trabajo del equipo de gobierno y de la gerencia municipal de urbanismo. Pero ¿cuánto lleva el plan general? ¿Cuánto lleva? Y ahora, ¿a ti por qué te están apretando tanto para que lo apruebes? No, bueno, yo creo que es una necesidad que lo apruebamos en este momento. ¿Por qué? Porque este plan está sacado con, digamos, arreglando todos los aspectos que hasta ahora habían sido controvertidos. Hemos suspendido gran parte del plan. ¿Por qué? Porque lo tenemos que arreglar. El problema principal fue la ordenación. El resto, el resto ahora mismo, el resto que se tiene que aprobar, lo que tiene que publicarse por la CODMAC, que simplemente es publicarlo, que esa es otra cuestión que he escuchado hasta la saciedad, que se han subrogado las competencias, las agencias, mira, mentiras, el ayuntamiento y yo personalmente, porque estaba en esa CODMAC, pedí, pedí que la CODMAC publicara y que ellos mismos corrigieran como quisieran las ocho cuestiones que son otras cuestiones menores. Por lo tanto, ya se va a publicar y estoy muy tranquilo y estoy trabajando en otros asuntos, en el foro de la ordenación y en las irregularidades, en las cuestiones de legalidad que detectó la CODMAC y que nos ha dicho, arreglen. En eso estoy trabajando y tendremos plan general en octubre, completo, 100% aprobado. Publicado la parte ahora y entrada de mi orden, lo tendremos en una semana. Oye, parte de la campaña, parte de una gran mentira que es que el plan general en tres años, mira, en tres años el equipo de gobierno ha votado por unanimidad todas las decisiones que he tomado en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Que he tomado yo conjuntamente con el alcalde, porque el alcalde es conocedor de cada uno de los movimientos que yo he dado. Por lo tanto, el argumento en sí es un poco pobre, ¿no? Ya. Oye, José Ángel, ¿por qué han cesado al gerente del parque marítimo? Bueno, yo creo que en el parque marítimo hay que darle un giro... No, parque marítimo hay que llevar un par de ellos que han gestionado el parque marítimo primero para la esperanza con Macario. Eso lo deciden los tribunales que hay muchas causas abiertas. Que no se hable mucho de ellos y tal, hay muchas causas abiertas. Y hay mucha gente imputada en esas causas. Yo me limito a tener que... Oye, hemos detectado cuestiones que no nos están gustando dentro del parque. El gerente, yo tengo que decir en su defensa que ha hecho un gran trabajo. Ha implicado además en lo personal mucho, pero llega un momento en que esa propia implicación ha sido un hándicap para él. Y hemos tenido que tomar una decisión que... Miren, en el parque marítimo... Se metió con los mafiosos. Le recomiendo un artículo de Felipe Campos, yo lo leí en su Facebook, que pone ha llegado la mafia al parque marítimo o algo así. Bueno, yo creo que esto es una visión agredante. Yo sé que mucha gente se ha puesto muy contenta por el cese del gerente. Bueno... Yo no sería tan contento. Desde luego lo digo. Yo creo que el gerente no era el problema. El gerente hizo un trabajo que... Era honrado. Eso es lo que te fatiga. Es que era honrado y le decía eso no se puede hacer, eso es ilegal. Al final no se pudo, no lo pudo terminar porque topó con un muro y necesitamos ahora un perfil de persona que remate ese trabajo porque desde luego lo que no vamos a hacer es aflojar la mano dura que no hemos metido del viaje marítimo. Ni por un segundo. Osean, por mi parte la última pregunta ahora a los compañeros y esto... Mira, primero yo le voy a contar lo único que viene esto es del serolismo, el ataque que está recibiendo Osean Martín. Hoy dice Bermúdez que no se sienta apoyado por su partido ni por el cabildo. No te sientas apoyado porque no vas a ir ni de candidato en las próximas. Ya te lo adelanto yo aquí. Es atacado por una facción del serolismo que no quiere que levante las piedras de la podredumbre y Osean él ahí ha sido valiente. Mi pregunta es corre el riesgo el ayuntamiento y es en serio la pregunta de caer en quiebra técnica porque el ayuntamiento tiene también muchos frentes abiertos y como algunos juicios sea desfavorable las cantidades millonarias en euros que tiene que pagar son muy sabrosas. ¿Tiene el ayuntamiento? Vamos a ver. En este momento hoy conocimos una estadística donde el ayuntamiento de Santa Cruz es el cuarto ayuntamiento en toda España que más ha saneado sus cuentas. Pues entonces está la vivienda de Candelaria con Sedal. Teníamos una situación difícil nos pusimos manos a la ciudad manos a la obra nos arremangamos y lo hemos saneado. Ahora bien dicho esto ustedes se imaginan nosotros tenemos ahora mismo un pleito muy poco conocido contra Cepsa un pleito donde Cepsa nos reclama la empresa ecológica sí sí exactamente hay que tener cara para que Cepsa reclame encima los ecologistas de Cepsa que los pobres encima se atreven a amenazar porque yo dije que estaban imputados cuando hay un auto del juzgado donde yo leo imputado Cepsa por lo tanto no puedo decir otra cosa porque estaría mintiendo yo también lo digo está imputado bien pues dicho esto que lo repito otra vez por si acaso no les quedó claro por si acaso tienen que cambiar de abogados que les informen mejor yo digo lo siguiente Cepsa que es que empresa que nos está reclamando ahora 50 millones de euros por un pleito de unos terrenos que fueron cedidos anticipadamente al ayuntamiento si ese pleito se perdiera eso supondría un varapalo terrorífico a las arcas municipales como este no hay muchos pleitos tampoco pero este en concreto y algún otro el de las terrecitas de muchos millones también el de los empresarios el de las terrecitas no lo veo yo con riesgo yo el de las terrecitas creo que lo ganamos sobradamente creo que la actuación del letrado municipal en la vista previa bueno dejó entrever mucho de la estrategia y fue si estaban dentro y vieron como dejó descolocados a los abogados de la otra parte yo creo que es un pleito bueno todo pleito se puede perder por supuesto pero este yo creo que tiene muy pocos riesgos para que salga mal no tienes manga ahí para ver si me devuelven el solar que me mamaron yo lo que tengo es mucha cara y alguna vez me he puesto delante de las pales incluso defendiendo la propiedad de algún vecino bueno alguno quiere hacer si yo te habla Juan Manuel del Torco soy Fernández del Torco yo no voy a hablar de pleito porque pleito ganado ganado solo son 100 cabras y 1 cabrero nunca los pleito yo le voy a hablar políticamente el señor alcalde esta mañana decía que los conflictos políticos que tiene con usted lo tiene que resolver la mesa de seguimiento del gobierno de Canarias lo ha dicho esta mañana en la radio por lo tanto la pregunta es simple si el partido socialista dice que usted tiene que marcharse porque no puede caer el gobierno de Canarias tiene usted los días contados y tiene usted menos futuro que el santo de Tarzán pero bueno eso tampoco me preocupa no me preocupa si mi partido decide que José Ángel Martín es prescindible pero miren yo me he presentado por el partido socialista y lo que tengo yo es palabra y sobre todo mucha lealtad a mi partido no sé si otros políticos pueden decir lo mismo que yo pero yo sí lo puedo decir hasta día de hoy por lo tanto tampoco me preocupa eso en todo caso en todo caso la mesa del pacto y si me echamos una composición de la misma yo he escuchado a Barrahan que es parte de esa mesa del pacto decir que el pacto de Santa Cruz no se romperá he escuchado a mi partido a Julio Cruz decir que José Ángel Martín es intocable por lo tanto estoy absolutamente seguro porque desde luego Patricia Hernández que es la secretaria general de Santa Cruz miembro de esa mesa del pacto regional de Santa Cruz ha demostrado el apoyo cerrado y me ha defendido con un exigente y la ejecutiva en su lar don el secretario general Manolo Fumero pues tres cuartos de lo mismo absolutamente tranquilo y el propio alcalde el secretario general ha salido el secretario general del partido el vicepresidente del gobierno lo está defendiendo usted usted lo está defendiendo el sector crítico de los socialistas exclusivamente la pregunta no no la pregunta es fantástica yo la vuelvo a responder por supuesto que el secretario general me está defendiendo porque lo está haciendo a través de los órganos del partido yo no le tengo que pedir al secretario general que salga en todas las batallas a hacer conocimientos públicos y menos en una batalla como esta que yo personalmente la considero una manaya no menor ínfima y un conflicto más que no me afecta a mí o sea realmente yo estoy viviendo y siendo víctima de una campaña que es fruto de una guerra interna en la coalición Canarias oye resuelva la coalición Canarias déjeme tranquilo don José Ángel buenas noches muchas gracias Ana Mendoza Ana Mendoza muchas gracias muchas gracias quería preguntarle si se siente usted acosado por haber zapado el caso de las Teresitas pero por supuesto que no por supuesto que no mire vamos a ver las críticas de donde me vienen son de un sector muy localizado dentro de la coalición Canarias y en el mundo digamos en el entorno mediático entiéndeme de un programa que yo no le doy primero ni el gusto de verlo porque me parece que es una que es un arma muy antigua y demasiado desgastada y con mucha con muy poca credibilidad que lo dirige un periodista que para mí sinceramente no aporta nada ya al entorno de los medios de comunicación no lo nombre que trae mal rollo trae mal rollo ese tío trae mal rollo no lo nombre a ti no lo nombro es que llevamos 18 años y queremos seguir bastante caduco por lo tanto no me siento en absoluto acosado y si la pregunta fuera usted volvería a hacer lo mismo miren si yo viera las cosas como las vi en aquel momento igual declara por supuesto en este y en otros muchos temas no me arrepiento en absoluto y miren ustedes fíjense como han ido todos los hitos judiciales en el caso de las teresitas tribunal supremo 2007 anula la compra venta de las teresitas porque habla de que falta el informe técnico municipal las tasaciones no pueden ser de un privado etcétera etcétera porque la sentencia no tiene desperdicio vista previa ahora para recuperar el dinero encontramos una documentación que nos permitirá también ir a reclamar el frente de playa de titularidad municipal yo estoy muy seguro de lo que he hecho y muy tranquilo con la conciencia absolutamente tranquila ahora lo que toca es que el ayuntamiento y este equipo de gobierno que se ha posicionado claramente claramente con el interés general termine de hacer su trabajo bueno José Ángel yo más que nada tú quieres preguntar sí don José Ángel buenas noches mire aprovechando lo que está usted aquí usted ha dicho que el plan general se aprueba en octubre la pregunta del pueblo llano o sea a partir de ese momento que se apruebe lo aprobará me supongo al pleno se refiere a usted ya toda la gente toda la gente que está o la Comar la Comar y después tiene que volver al ayuntamiento no no después simplemente publicarlo y eso se calcula que a finales entonces de octubre pues ya cualquier persona que ha estado afectada o está esperando para hacer la casita como habla a partir de ese momento ya la gente puede hacer uso del plan general de todas formas yo también quito una leyenda urbana que ha habido es decir Santa Cruz tiene planamiento desde hoy si quiere hacerse la casita se la va a poder hacer ningún tipo de problema si pero en algunos casos que estaban afectados y me refiero a Chamberí Alto que estaba afectado por desaparecer pues según no me han informado hasta esa fecha que usted dice pues no podemos hacer nada mire y otra pregunta es cierto que hay zonas que tienen que haber cabido un cambio de planeamiento sustancial y por lo tanto sí que la afecta pero en el 80% del suelo actual el cambio el cambio del plan general del 92 y la revisión del 2005 a la actual es mínima pues le agradezco esa contestación y ya para terminar mire han salido unas plazas que es que me dieron me quedé así en urbanismo unas plazas de diferentes puestos de trabajo pero la gente me decía que han salido pero que son para darle a gente que está allí le hablo llanamente como la voz del pueblo sí miren yo miren me han llamado multitud de personas amigos íntimos demás que estudiaron conmigo personas de mi entorno personas pues pues que me conocen y me han llamado con total normalidad porque además conocen de mi manera de ser y me han dicho las plazas literalmente me han dicho las plazas están dadas y en la respuesta he dicho me ofende esa pregunta si me conocieras de verdad sabrías que yo no haría eso nunca es un concurso oposición es un concurso que va a salir limpio se han convocado 22 plazas es la oferta pública de empleo ahora falta hacer la convocatoria del concurso oposición cuando toque y todo el mundo vamos yo animo a todo el mundo que se lo prepare porque lo que lo que necesita la gerencia en este momento son personas cualificadas del más alto nivel por lo tanto hay que pasar unas pruebas que demuestren que tienen ese alto nivel para poder trabajar para el pueblo de Santa Cruz a partir de ahí yo animo a todo el mundo a que se las prepare le agradezco esa contestación José Ángel muchas gracias yo lo que si te pediría encarecidamente es que ese ayuntamiento trate mejor a los empleados que echa tipos opacos como David Armas que echan que después hay que pagarlo a los empleados que pierden la sentencia lo de Mararía lo de la recaudación ahora hay que ir más del quito con el dinero público y por lo menos de este modesto medio tiene nuestro apoyo mientras tu trabajo sea levantar la porquería que hay en algunos sitios pues yo le agradezco la llamada y por supuesto a su entera disposición para todo lo que quieran pues cuando quieras te vienes para acá venga un abrazo grande nos vamos o vamos a publicidad que me he pasado no se vayan porque le tengo que decir dos cosas importantes la primera que no vayan a votar que aquí ya somos más que ya somos casi 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 te estás quedando solita Dora mayoría absoluta y otra que no lo sabe y otra que Dora se va a comprar un barco y otra otra que no lo sabe nadie otra que no lo sabe nadie Capitana Rezcanum soy soy manda manda eso volvemos enseguida no se vayan no se vayan hermoso me olvido del mundo y de mí maravilloso es gracia estando contigo 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 me siento feliz ¡Suscríbete!